Y bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En el día de hoy estamos acá haciendo un desafío que acaba de salir, que es el de buscar un cartel del espectáculo. Esto tiene que ver con Mars Mayo, y bueno, la verdad que he estado durante unos 10-15 minutos buscando por acá en Parque Placentero, en el escenario donde va a dar su show, entre comillas, Mars Mayo, en el día de hoy creo que es a las 10 de la noche, o mañana, o no. Creo que es el mañana, no, pasado tampoco, traspasado mañana creo que es. Y bueno, como verán toda la gente acá en el escenario, y es gente que no sabe dónde está este cartel, y es que el cartel está acá, acá gente, acá. Está acá gente, en la gasolinera, y bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es darle a la tecla E, o a la tecla que tengan de interacción. Jodeme que lo puedo romper, ah no, ok, aquí está el cartel, espero que la gente lo pueda ver. Y bueno chicos, eso es básicamente, ahí está el cartel para todos los que lo pueden buscar. Es un evento, la verdad que bastante lindo de Fortnite, que se ha asociado con este DJ tan conocido. Y bueno, la verdad que cuando salgamos de la partida nos van a dar, creo que un graffiti, y creo que después nos dan un pico, y bueno, y eso. Si, el video es apoyado, voy a mostrarles cómo se hacen los otros desafíos. Pero bueno gente, nada, fue eso el video, espero que les haya gustado muchísimo, y nos vemos en la próxima. Chau chau.